La escóbula de la brújula Era un rayito de luna que alumbraba el cementerio donde reposan los restos de mi tío Desiderio Desiderio, Desiderio, siempre triste y siempre serio Si no fuera por el rayo de lunita que te alumbra ¿Qué sería de tu fosa? ¿Qué sería de tu tumba, 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 tumba? Si no fuera por el rayo de lunita que te alumbra ¿Qué sería de tu fosa? ¿Qué sería de tu tumba? A las doce de la noche Cuando la luna asomaba Se oía como cantaba Melodías a su amada Desiderio, Desiderio, siempre triste y siempre serio Si no fuera por el rayo de lunita que te alumbra ¿Qué sería de tu fosa? ¿Qué sería de tu tumba, 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 tumba? Si no fuera por el rayo de lunita que te alumbra Si no fuera por el rayo de lunita que te alumbra ¡Tumba, tumba, 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 tumba!